Rompiendo la bocina, con el ritmo na' ma' Estoy viendo como aquí sube tu cuerpo a la velocidad Bailando en una esquina, un público internacional Una fiesta con toda mi gente, llegó el movimiento mundial ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo como ves tú ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo como ves tú ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Súmate, actualízate y siéntelo ya Muévete, dale muévete, de nuevo le cambiamos los juegos Estamos positivos y ok, activa tu combo completo Porque esto no tiene replay, andamos muy duro por ley Y el mundo entero está gritando, queremos hacerlo como ves Latino estoy representando, por eso lo hago como ves Se siente caliente, la pista subió de nivel Por eso seguimos rumpeando, la noche quedó como ves ¿Cómo es? 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 ¿ De nuevo le cambiamos el juego, estamos positivos y ok, activa tu combo completo, porque esto no tiene replay, andamos muy duro por ley, estamos positivos y ok, activa tu combo completo, porque esto no tiene replay, andamos muy duro por ley, Como ve, 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 como Que se quita, que se quita como él Venga, si la que se puede favor Esta noche mi marina, liré Saludos a mi gente, Mike Micky de Cuba Latido de España para el mundo